Hey Teo Oh no ¿Qué pasa Dela? Hey yeah Tengo necesidad algo que confesar Y antes di muy bien que fue lo que pasó Y aunque Dela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala y que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Es el fila me quejiste enamoró Es que no creste vista de tu lugar Porque todo solo fue conocerme Veres un, veres un, veres un, soy yo No te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Veres un, veres un, veres un, soy yo No te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Ok I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Leave me like the bitter baby, just let it be So come up with the blame on me Yeah, yeah I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Leave me like the bitter baby, just let it be So come up with the blame on me Veres un, veres un, veres un, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Veres un, veres un, veres un, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir El mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eso beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Eso beso que siempre te prometí Échame la culpa Ok I don't really, really want to fight anymore I don't really, really want to fake it no more Leave me like the bitter baby, just let it be So come up with the blame on me Yeah, I don't really, really want to say it anymore I don't really, really want to fake it no more Play me like the Beatles, baby, just let it be So come up with the blame on me Better soon, better soon, better soon, soy yo Te quiero hacer sufrir, el mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Better soon, better soon, better soon, soy yo Te quiero hacer sufrir, el mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falto un beso Solamente te falto un beso Esos besos que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falto un beso Solamente te falto un beso Esos besos que siempre te prometí Échame la culpa